El artista Conep fue arrestado en un operativo policial. Si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video, y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios, o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro de este video, vamos a estar hablando del artista de la nueva generación en Puerto Rico, Conep, o también conocido como La Conexión. En estas últimas horas ha salido a la luz esta noticia, que primeramente comenzó como todo, como un rumor, pero ahora ya es oficial. Incluso hay un video que confirma todo lo que les diremos a continuación. Según informa el medio de Noticias Boricua, Las Voces del Sur en sus plataformas escribieron que en el día de ayer arrestaron al cantante de música urbana, Conep. Junto a su barbero en el residencial Villas del Caribe, en Patillas. Al momento hay una investigación en desarrollo. Así que veamos el video completo. Como acaban de ver, hubo un operativo. Según este medio, y como se pudo apreciar en el video, solo fueron el artista y su barbero. Conep es conocido porque aparte de cantar, de ser artista, también es muy popular por su manera de componer en la música. Y justamente esto le abrió muchas puertas en el género. Es más, actualmente le sigue escribiendo a muchos artistas. Uno de ellos es el mismo Jay Wheeler, que es prácticamente su padrino en la música. No sabemos con exactitud si lo tienen firmado para el sello Dynamic Music, pero tienen una buena relación. Tanto es esta buena relación que Jay Wheeler lo llevó como invitado a su gira el año pasado para que cantaran el tema que tienen juntos, titulado SK. Un dato más sobre Conep, para los que seguro dirán que nadie lo conoce, es que participó del exitoso tema del 2023. Y estamos hablando de Pacto. Además, no estamos contando las grandes colaboraciones que tiene, que lo consolidaron como uno de los mejores de la nueva generación. Aunque ya lleva más de 10 años en la música. El compositor y artista comenzó como muchos otros, tirando temas para Freestyle Manía. Siguiendo con su arresto, en su cuenta de Instagram, que es la plataforma que los artistas del género utilizan para todo, aún no se han reportado para conocer más detalles de lo sucedido con él. Tampoco su equipo de trabajo ha posteado algo. Así que estaremos atentos a lo que esté pasando con Conep. Por eso te invitamos a que actives las notificaciones para que estés al día. Y ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pudo haber pasado para que se lo llevaran arrestado? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.